Siento decir esto, pero es que Unai se está volviendo loco Desde el día que su cruz Valeria abandonó la casa, Unai está muy diferente y cambiado Ha puesto cámaras en todas las puertas para ver si Valeria vuelve E incluso él mismo está vigilando, es que está loco Y por eso tengo que ir a hablar con él urgentemente, para que asuma que Valeria no va a volver ¡No! No sé cómo va a reaccionar, pero vamos para abajo Mientras tanto, Anakar tenía un plan muy diferente al mío ¡Va, chavales! A ver, Barbie, somos los amos, somos los amos, tío, la porcheta Somos el mejor equipo y vamos a reventar a todo el mundo ¿Quién es mejor que nosotros? Nadie, absolutamente nadie ¿Qué haces con el maldito caro de la Valeria, tío? Pues que yo confío en que va a volver, Valeria Que no va a volver, que no va a volver Que no va a volver, que no va a volver Vete todo en la maldita cabeza Chavales, se acaba de volver y mirad cómo ha vuelto Con un f***ing Porsche ¡Madre mía! ¿Quién me va a superar? ¡Nadie! ¡Soy el mejor! ¡Para, para, 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 para! ¡Sí, vamos! No va a volver Escúchame, fuera de grabaciones y fuera de cámaras No No va a volver Métete todo en la maldita cabeza Que no va a volver A ver, Abril quiere tener novio Pero está dudando entre Unai y Yuc Así que he traído al amo Al amo, al mismísimo número uno, a Marvi Para que vaya por ella y se quede con Abril y salgan juntos ¿Qué te parece, Marvi? Me parece una idea espectacular Vale, pero hay un problema, Marvi Y es que Unai está en la puerta corredera vigilando Y si te ve, no te va a dejar entrar Así que he tenido una brillante idea Te vas a meter en mi maletero Me parece una idea espectacular Porque yo lo que quiero es entrar en esa casa Así que cualquier plan me vale Vale, vale, corre Vamos al maletero ¡Corre, corre! ¡Madre! ¡Vaya coche! ¿Qué coche mejor que este? ¡Ninguno! Vale, que esto es un poco, la verdad, ilegal, eh, Marvi Pero bueno, como estamos en una carretera privada No pasa nada ¡Ay, mi Dios! ¿Cómo se mueve? El pringado de Unai nos va a dejar entrar Ya verás No te va ni a detectar ¡Mío! ¡Ya está veniendo un coche! Así que fuera ¡Que te toques registro! ¡Fuera! ¡Que te vayas! ¡Jodín, tío! ¡Qué pescado que eres! ¡Que vale, tío! Venga, quédate ahí con las esperanzas De que vuelva Valeria Pero es que nunca va a volver, tío Este chaval Voy a ir a hablar con Franela y con Guille B Para ver cómo solucionamos esta situación ¡Jolín, macho! Os adelanto un poco del vídeo Todos Pero su objetivo era Abril Quería conquistarla y ser su novio Vais a flipar con lo que ha pasado Quédanos hasta el final ¡Seguro que aquí está Valeria! Sí ¡Para ser fácil que aquí está Valeria! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Van a ser! ¡Van a ser! Chavalito ¡Listo me hay por aquí! ¡Chavallito! ¡Como me pillé la luz pegada! ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¡Fauuuu! ¡Hombre! Rayito, ¿qué? ¿Qué haces aquí, princeso? Precioso. ¡Qué bonito eres! ¡Y aquí está Max! ¿Qué pasa, Max? A ver, chicos, tengo una urgencia brutal. Y es que Unai, después de que su crush Valeria Rebo ya se haya literalmente ido a su casa, pues está muy triste y solo piensa en ella. ¿Qué hacemos? Tenemos un serio problema, ¿eh? ¡Pues piensa, tío! ¡Piensa! ¡Oh! Chicos, no quiero tener otro problema, tío. Hasta incluso los perros son más inteligentes que vosotros. ¿Qué hacemos? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo pasar? Tengo que quedar aquí un momento, le tengo que registrar un poco el coche. ¿Pero qué registrar el coche? ¡Sí, amigo, aquí, chaval! No se le habla así a las autoridades. ¿A las autoridades, Anai? Si tienes... Tengo que revisar si está aquí Valeria Rebollo. Esta chica. ¿Esta chica de aquí? Pues yo no la he visto. Mira, si voy solo, mira, te bajo la ventanilla de atrás. Si quieres, comprueba, comprueba. Para aquí nada, necesito abrir el maletero, ¿eh? Pues no me funciona la puerta al maleteros. Pues no abra la fuerza, lo rompo. Que no me funciona, he dicho. Oye, pero esto no se abra, que hay un montón. ¡Abre el coche! ¡Qué pesado! Que no me va al maletero, te he dicho. Déjame pasar. ¡Abreme! ¿Qué maldito me voy aquí? ¿A Natalia? ¿Qué? ¡Qué intención! ¡Hola! ¡Qué haces! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! Lo único que os voy a pedir a Máximos 4 es que no olvidéis suscribiros al canal. Vamos a por los 5 millones porque qué auténtica locura, chicos. Y quedaron sobre todo hasta el final. Suscribiros al canal. ¡Suscribiros! ¡Es totalmente gratis! ¡Vamos a por los 5 millones! ¡Enlace que aboneta a la máxima! ¿Chicos? Sí, sí, 100%. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Inteligencia artificial! ¡Inteligencia artificial! ¡Es lo que iba a hacer yo, tío! ¡Es lo que iba a hacer yo! ¡Eso no falla! ¡Venidnos conmigo! ¡Venidnos conmigo! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Que no va! ¡Que no va! ¿Qué no entiendes de que el maletero no funciona? ¡Pues pongo una multa, eh! Pues ponme la multa que quieras, pero déjame pasar. Documentación. Bueno, pase, pase, tío. Vale, ya era hora, pesado. ¡Eh, de aquí viene otro cochichol! ¡Señor! Estamos dentro, chavales. Estamos ahora mismo con la doctora Larson, que es una IA, una inteligencia artificial de psicología. Vale, me gusta, me gusta. Por lo cual, vamos a escribirle el siguiente texto. Mi hermano está muy enamorado de su crush, pero ella se ha marchado. Vive muy lejos y mi hermano solo piensa en ella. ¿Qué hago? A ver qué te dice la psicóloga, tío. Vale, vale, hemos conseguido pasar, que pesa una IA, pero cuidado, que está por ahí abajo. Vale, vale, vale. Vale, Margie, corre. Está aquí. Mete en el coche, mete en el copiloto. Corre, 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 corre. Corre, corre, sube, sube. Chavales, está una IA allí nomás. Esto de milagro. Madre mía, casi nos pillan, tío. Madre mía. Es que, mirad, ahí está una IA y está ciego. Está ciego porque casi nos ve y nos llega a ver y con lo chivato que es el... Pero bueno, que no pasa nada. Primera prueba. Nos hemos superado porque somos los mejores. Pues vale, hemos parado la primera prueba que creo que era la más difícil, que era colarte en el maletero. El maldito una IA está haciendo un control en la puerta de casa, madre mía. Está loco. A ver, a este estilo... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Madre! Toda la inteligencia artificial es la mejor que nos ha pasado en la historia. Es normal sentir tristeza y añoranza cuando alguien a quien queremos se aleja o no está cerca. Como psicólogo te recomiendo que apoyes a tu hermano y le añadimos a expresar sus sentimientos. Es importante que pueda hablar sobre lo que siente y que no se quede con esas emociones guardadas. a vamos 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 a bajar con la leche hola que haces de aquí es un abusón que hace aquí dentro para para que hace que hace oye que esto es un secuestro para masas pero que adentro venga va adentro natalia como si te ocurra decirle una sola palabra a alguien de que está aquí marvi te prometo que le diré a harta que colaste su pelota favorita que pelota ah y de hecho tengo también un vídeo natalia colando la pelota pero a mi me da igual tus pelotas tú lo que quieras yo te las puedo liar y muy fuerte como digas a alguien que estoy aquí natalia así que calladita calladita y una palabra vale 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 tranquila tú tranquila como siempre pero no te metas en esta misión de los pulsamos porque si no si no natalia tendrás graves consecuencias como cuáles tú sabes que yo soy abusón y todas ya 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 veo que no tienes estilo ninguno cállate tampoco te metas con el chaval eh natalia yo tengo muchos contactos como te metas entre mis planes vamos a tener serios problemas así que te vas a bajar del coche y vas a ser normal con harta va natalia venga va disimulando con harta vale tranquilita te vas para arriba venga adiós tirando venga va vale 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 bye bye es importante fomentar una mentalidad de crecimiento y recordar que el amor y las relaciones pueden surgir en diferentes momentos y lugares ayudarle a enfocarse en su bienestar emocional y a cultivar su autoestima y confianza si ves que la tristeza persigue y afecta día a día sería recomendable que considere hablar con un profesional de la salud mental para obtener apoyo adicional ¿lo ha hecho bien la inteligencia artificial? pues yo creo que si ha hablado bastante bastante bien y por cierto no os olvidéis que este mes de agosto estamos haciendo un reto super guay y es que si vamos a los 5 millones vamos a hacer las máximos campanadas el 31 de diciembre así que coge este botón rojo pulsa para que se convierte en gris y vamos a por esos 5 millones momento somos invictos nadie nos ha ganado pero aún queda entrar porque si os fijáis por allí está la puerta eso es trabajo fácil no ves que yo vivo aquí eso es muy fácil entrar ya hemos sobrado a natalia o nai ahora solo queda lo más fácil que no nos van a ver lo importante es que no nos pille harta que es el líder de todo y como nos pille harta te va a echar al momento así que hay que ir con mucho cuidado y con silencio sobre todo no podemos chillar porque si no nos van a pillar vosotros si si vosotros que estáis utilizando un robot para preguntarle consejos de frente a mi es que a ver natalia la verdad es que la situación está bastante porque bastante 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 complicada ¿sabes? entonces bueno pues un robot nunca se equivoca ¿no? ¿me estás diciendo que yo soy un error para ti? nooo me estás diciendo que yo soy un error para ti no 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 natalia todo lo contrario sino que simplemente pues no te encontramos y hemos necesitado una inteligencia artificial exacto es que te hemos buscado por toda la casa y te hemos roto lo visto si 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 pero crees que me ha chupo al dedo a ver a ver a ver natalia a ver natalia a ver natalia hay lo máximo al poder ayúdate maldita a ver 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 como pues lo digo una cosa como volváis a utilizar la inteligencia artificial teniendo los ojos para adentro y así te dejo caer vale 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 así que ahora sí es un jugador de la distra máxima de la primera línea de la sección se acepta para mí y también estamos en las líneas más cercanas de nuestra casa ¡Pero es que Natalia tienes que ir a nadie, es una situación muy complicada! ¿Y qué es lo intoxicativo? ¡Cállate, Guille! ¡Nadie te quiere! ¡Corte! ¡Cállate! ¿Perdale, Natalia? ¿Por qué me pides a un robot? No... Vale, me pides a un robot antes que a mí, pues te vas con tu robot por ahí a las puertas, a ver si te ayuda más que yo, ¿vale? Pues sí, mira Natalia, me pides a un robot antes que tú, el que está en la verdad, ¡Cállate! 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 Así que es verdad Natalia, que ha sido un poco raro, ¿no? ¡Sí! Pues la habíais creído, ¡ay! Sí No, pero ahora en serio, ¿qué hacemos? Pues no sé Natalia, la situación es muy pero que muy complicada, no sé qué hacen, la verdad Yo, yo, tengo una idea, pero no sé si vais a hacer caso, mi idea es que nos vayamos todos de aquí Podemos dejar solo a los niños a ver qué es lo que hacen, no me parece mala idea Pues sí, yo lo veo bien, así nos da un poquito el aire Bueno, vamos al máximo parque y a ver qué es lo que tenemos A ver qué es la cosa tan importante que solo me puedes contar a mí, ¡el hombre más guapo de la casa Natalia! Dime, dime, dime Oye, calla, que no se puede enterar a nadie Bueno, dímelo ya A ver, tú sabes que yo tengo dotes de que me entero de todo lo que va a pasar Sí, pero yo me entero antes que tú... Vale, 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 Guille, pues lo que va a pasar es demasiado tocho que como se entere harta, a mí se me cae el pelo, ¿vale? No, Barbie, aquí dentro está Sergi, ¿vale? Así que le tenemos que sacar toda la información posible Me voy a preguntar quién es el yuk ese porque me están llegando muchos rumores y yo quiero saber la verdad de ese tío Ese es un pringao, va, va, va Pues vamos a preguntarle Pasa, pasa, pasa ¡Seri! ¡Quieto ahí! ¡Vente, quieto! ¡Deja eso! ¡Va, va, va! ¡Ven para aquí, venga, va! Sí, sí, con esa cadenita Esa cadenita que te cuesta aquí Bueno, bueno, también respeta a Sergi que también me cae bien, ¿eh? Sí, vale, tú me vas a caer bien si me dices que tienes un tal yuk que has aquí ¡Yuk! Que es el mejor, a mí me la tope de bien ¿Qué? ¿Yuk es el mejor? ¿Y por qué ha venido aquí ahora a molestar a estos preceptos? No, no, me ni a molestar a mí Bueno, a ver Así con una ahí para ligarse a Abril porque es lo que va a hacer Vale, Marvin, te voy a dejar aquí porque creo que esto es una cosa, sois un uno contra uno Yo me voy a ir a ver cómo te desarrollas, ¿vale? ¿Para qué? Venga ¿Para ligarse a Abril? ¿Qué pasa? ¿Para ligarse a Abril? A lo mejor me caigo ya encima tuyo, pero bueno, dímelo ya, tío A ver, tú chilles Vale, la cosa es que va a volver una persona que tú y yo y toda la casa conocemos Y si vuelve, se puede liar muy tocho ¿Quién va a volver? Tanto como que va a aparecer esto a la guerra ¿Quién va a volver? Empieza por M M M M M, ¿qué más? M, ¿qué más? M, A María María Escucho ahí, quiero que me ayudes a conquistar a Abril, ¿vale? Ah, vale, ¿para qué? O sea, quiero que el Yook ese se vaya de aquí Pero si no te está haciendo nada, el que se está molestando también siempre es el Unai Pues el Unai también, que se vayan todos Vale, vale, yo voy a ir a hablar con el Yook, pero tú por favor no me hagas nada Yo a ti no te voy a hacer nada, pero sobre todo no me traiciones Vale, sí, sí Madre mía, este es capaz de liármela aquí y que me vaya yo, de verdad es que yo no entiendo estos niños M, A, M M, A M, A Martina What? No, no es Martina Ay, pues entonces quieres tío, Natalia, M, A quieres Marr Marvis El, el maldito buzón Vállate que te calles ¿Y tú qué quieres que venga? No, estoy súper preocupada ¿Cómo estoy yo? No, yo estoy preocupada porque yo siempre me voy a tener que cargarte por los chismes Y ya está, no me va a pagar conmigo Y ya está, no me va a pagar conmigo Y ya está, no me va a pagar conmigo Y tú la vas a liar y las niñas la van a liar y la otra también la van a liar Me dices a mi Guillebe pero a ti que literalmente yo creo que te cuenta el 99,99% de su vida No es algo extraño esta pasando Maximusquad Me voy, me voy a hablar con Nacar Yo creo que lo mejor es que me esconda, no quiero que se entere nadie de la casa como se enteren De que yo, la Reyna Chi, me he enterado de que vuelve una buzón y no he avisado Esto no va a existir todos corriendo a la habitación de la cara que ahora no va a contar como que salió que dice como salió que pasa una y todo traído ya no ni no es un niño pequeño porque aquí y yo porque no saludar por la casa no puedo que ayer estaba cantando con ahorita no es muy fuerte y eso que haces tío que hace silencio estoy avientando espíritus como que avientan espíritus tío que estas diciendo nakar te estas volviendo loco eh tu para hola 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 toda la acera pero tu eres tonto que hola 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 oye nakar tenemos una pregunta que es lo que nos estas ocultando no oculto nada tu fuera de aqui va vete va Y si se funciona y a poco te que va a tener ah ah no se tu me hastas amenazando de que vas chila no es con acuario Voy que no puedo, lo hago siempre Ya, ya, esto es mi segunda casa Ha venido a ligarse a Abril y dice que te quiere reventar porque es un pringado Es imposible, es imposible Decide que no puedo ir Y no creo que puedas hacer mucho contra él Somos dos contra uno, eh Oye, yo no me quiero meter en líos contra él Bro, pero que no va a pasar nada, que somos dos Que me va a reventar Que los dos contra él somos muchísimo mejores que yo Bueno, es verdad, ¿pa' qué voy a tener miedo, tío? ¿Pa' qué? Es verdad, bro, vamos a reventarle entre los dos y ya está broma Vamos, pa' Vamos a reventarle, ¿sí? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿a qué has venido específicamente? He venido aquí para no irme a la playa solo y he venido a buscar a Abril ¿Abril? Abril, sí ¿Abril por qué? Es bien más platónico ¿Vamos a platónico? Pero si antes era Abril y ahora es Abril Bueno ¡Va, bro, vete, va! ¡Mirate, bro, va! ¡Mirate! Son cosas importantes los chavales, pa' Son cosas importantes los chavales Ay, que no puede estar, que no puede estar No, no puede estar Que barbaridad Chavales, os vengo a contar una cosa ¡Muy tocha! Y que es muy tocha Porque vuestro héroe favorito ha creado un nuevo grupo ¿Cómo? Me gusta ¿Por qué has traído a Marvy el abusón? A ver, básicamente porque el pesado este del chaval este del Real Madrid Cabrillo no me cae bien Un ahí sí, pero ese no Vale, ¿y qué tienes pensado hacer? Pues muy fácil, que Marvy conquiste a Abril A ver, también, ¿qué opinas tú, Franela? Yo, me parece que es una locura traer un abusón a casa después de todo lo que ha pasado con los abusones No es mejor, tal, tal, pero bueno Marvy y yo hemos creado un grupo que se llama Los Amos Y tenemos que echar al jugador del Real Madrid de casa ¿Queda caro o no? Yo no me voy a meter, la verdad Yo sabes que a mí no me gusta meterme en meollo Porque siempre es lo mismo Pa' que hagas de manera, va, que sí Yo solo grabo, así que zoom en la cámara Y vosotros ya sabréis Vale, que muy bien, MBA Esto es un cagón Este es un cagón Es un cagón Un puro ambos ¡E, E, 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 E!! ¡Qué trauma, tío! ¿Qué voy a ver contigo? ¿Tú estás loco o qué te pasa? Ah, me estás traicionando los dos Me estás traicionando ¿tú? O sea, ¿ется que hay aquí el jugador de Madrid? Venga, ITEMÁ большos priineros Y no espalarte, y no espalarte, ¿lo vas a echar? Sí, sí, no, está bien, oye, tú ya es tu vida, sepa, ya ves tú, ya ves tú qué problema, pringao Se queda aquí solo, ya ves tú qué problema Que le vamos a traicionar, dices, el que está traicionando aquí al máximo es el tío Nacar está loco y cuando se entere harta lo va a matar Está rayando en la cabeza y así que ya te lo digo, eh Siéntate, Uti, me da un guantazo que te mando para allá ¿Por qué me tengo que sentar? Porque lo digo y punto, eh Qué pesado, mira, contenta Muy bien, como un niño pequeño Mira, te faltas de la mina y todo Es la vez que está ahí, tío Quédate aquí, porque te siento Tranquilo, por favor, nosotros, madre mía Tranquilo, ¿qué quieres? Tranquilo, ¿queréis un 3 para 1? Venga, ¿quién quieres? Sí, pero va, pero, ¿cuál es el 3 para 1? Perdón, sí Tú estás muy chulo, eh Ha dicho que te revientas del fútbol, eh Sí Y ha dicho que vas cambiando el bata y madrid ¿Qué os pasa, querés? Ya no, le ha llegado el bataño Ah, le jazo No va a pasar, tío Que te calme ¡Para, para, para! ¡To Honado, tío! Guénate ya, que no te he hecho nada ¿Qué pasa? ¡No te vas a meter volando, Natlia! Tú puedes reírte Vamos a ver qué es lo que está pasando Eh, Natalia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que estoy tomando el sol No estás tomando el sol, te estás escondiendo aquí La fotosíntesis ¿Qué fotosíntesis ni qué fotosíntesis? Te estás escondiendo ¿Por qué te estás escondiendo, Natalia? ¿Por qué te estás escondiendo? Para nada, estoy guardando el secreto Natalia, sé que está pasando algo Por favor, ¿me lo puedes contar? Vete, vete, tú vete, tú vete, vete ya No, no se ha hacía nada, no, vale ¿Por qué te vas? ¿Has dicho que te vayas a ti? Ahora te vas a seguir, pero porque quiero, no porque tú quieras, ¿vale? Así que, vete, vete Mira, hombre, mira Mira, me voy a tranquilizar Porque quiero ir a hablar con Abril Y no quiero que me vea así Porque se va a pensar que sigo siendo malo Vale, te he mentido Ya, ya sé que me has mentido Es que hay una persona en la habitación de Abril ¿Me cago en la habitación de Abril? Sí Me cago en la maldita leche Vale, vale, pero alta Me cago en la maldita leche ¡Uy, la leche! Es que fuera que no tengo que decir Ahora lo va a ver Y la Natalia va a acabar calma Ya verás, no importa Chavales, acaba de llegar el momento Que todos estabais esperando Pues sí, aquí dentro Está la última persona Que me falta por conquistar de esta casa ¿Y quién es? Pues obviamente Es Abril Así que voy a entrar en 3 2 1 Y si queréis ver qué es lo que ha pasado Cómo he reaccionado a Marvy Y qué es lo que le he dicho Y qué ha pasado Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción Además, Marvy y Abril se han reencontrado No os lo perdáis Era la primera línea de la descripción A pirámide.tv Y nos vemos ahí Vais a flipar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!